Muy buenas amigos soy el Yogo, y esta es la primera temporada de curiosidades de los videojuegos capítulo 1. La primera curiosidad es de GTA San Andreas, el mapeado jugable de GTA San Andreas es de casi 44 kilómetros cuadrados. Eso es más o menos 5 veces, el tamaño de Liberty City, y 4 veces el tamaño de Vice City. El juego Ratchet y Ball cancelado para Mega Drive 32X, tenía un jefe final que ocupaba 30 pantallas de alto y llevaba unas 33 armas. En las carreras de Chihuahuas de Gotshan, hay un perro llamado Mikami se a cabeza de Mikami, se llama así en honor a la cita del creador Resident Evil antes perder en la cabeza que ver Resident Evil 4 portado a la PS2. La máxima puntuación posible en una partida de Pac-Man es 3.333.360 puntos. El juego de acción robótica para PS2, Armored Core en Inebreaker, tiene un modo de entrenamiento de 150 lecciones. En el arcade original de Donkey Kong, Mario se llama Human y es un carpintero, no un fontanero. Se puede leer un número de 6 cifras en los Scorpion Tanks en Halo, este número es la fecha de nacimiento del director de arte del juego, Marcus R. Leto. Sus iniciales también aparecen en la suela de las botas de Master Chief. El primer easter egg encontrado en un videojuego, se considera que fue en Adventure E. de Atari 2600, y consistía en una habitación donde se podía ver el nombre del creador del juego. Michael Jackson, de una manera u otra, ha aparecido en Sonic the E. Geo 3, Reade 2 Rumble Round 2, Space Channel 5, 1 y 2, GTA Vice City y, obviamente, en Monalker. Red Dead Revolver era originalmente un desarrollo de Capcom, pero le vendió los derechos a Rockstar. El juego de Game Game para PS2 y Xbox, tuvo que ser retirado al descubrirse que una de las chicas era menor de edad al publicarse el juego. Eso es todo por este capítulo de curiosidades de los videojuegos, si quieren más curiosidades dale me gusta, comenta y suscríbete para enterarte de más videos, y en la descripción están las redes sociales, me despido soy El Yogo y hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.